¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo, jefa. Comprendido. Cambio y corto. Vamos para Colombia. Sin paradas. Directo. ¿Para Colombia con esto? No sé qué ver películas. ¡Suscríbete al canal! ¿Amada Rosa Pérez? Sí. Juan Manuel Cotelo, abogado del diablo. ¿Puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿Conoce a estas dos mujeres? Sí. La primera soy yo. Y la segunda también. ¿Y cómo se pasa de la primera a la segunda? Bueno, es una historia larga, ¿no? Tenemos tiempo. Todo comenzó en un gimnasio. Tenía 18 años. Y alguien me dijo, oye, ¿te gustaría ser modelo? Y yo dije, bueno, sí. Ser modelo, fama, éxito, dinero. ¿Por qué no? Gané cuatro concursos. Me sumergí en las compras. En las reuniones, en los cócteles, en hablarse sobre el dinero, rendir culto al cuerpo. Hacía cinco horas de ejercicio en el gimnasio. Me sumergía en lo efímero, en lo superficial, banal. Y no me satisfacía. O sea, si ya tienes el dinero, ya tienes un trabajo que te gusta, ya tienes gente alrededor agradable, amable, ¿qué echabas en falta? Paz. ¿Y por qué no encontrabas la paz en todo eso? Eso era lo que yo me preguntaba. ¿Pero por qué si tengo todo, no tengo nada? ¿Por qué si me puedo comprar algo, me siento insatisfecha? ¿Pero por qué si estoy, puedo estar con la persona que yo quisiera y lo podría hacer? Y me siento mal. ¿Por qué me siento así? Realmente cuando uno está solo, cuando uno está en silencio y comienza a cuestionarse sobre su vida y a quitarse todas esas máscaras que uno muestra cuando sale en una cámara, frente a una cámara o en la calle con los amigos o con la gente, yo decía, esta no soy yo. En esos momentos que yo estaba en embarazo, ojalá hubiera encontrado la ayuda de alguien que me dijera algo positivo, bonito. Óyeme, ser mamá no es malo, ser mamá es una bendición, no es una desgracia, como lo pintan hoy en día la cultura y el mundo, ¿no? Que te bombardean con una cantidad de mensajes que va a acabar con tu vida, que no te va a dejar salir adelante, que primero están tus metas, tus cosas, realizarte como mujer, como profesional. En esos momentos que yo me encontraba tan sola, pues yo recurrí y le conté a varias personas y las pocas personas que estuvieron a mi alrededor me dijeron todas estas cosas. Yo me llené de mucho miedo, no se lo conté a mis padres y decidí deshacerme de mi bebé. Las consecuencias del aborto son gravísimas, las voy a mencionar todas. Hay rompimiento de útero, hemorragias, anemia, bulimia, todo lo contrario, desesperación y ansiedad por comer, depresiones profundas, un vacío emocional, pesadillas. Yo tenía pesadillas, soñaba con bebés, escuchaba bebés, niños llorando. Siempre que veía a un bebé, pensaba, ¿qué años tendría mi hijo si yo lo hubiera dejado vivir? Era irascible, irritable por todo. Los estados de ánimo eran muy variables, no eran constantes. Lloraba porque sí, lloraba porque no, lloraba si me miraban, si no me miraban. ¿Y tú todo eso lo asocias al aborto? Sí. ¿No es un poquito exagerado? No. Podría ser que tú eras una persona irascible o que estabas pasando por un mal momento. He contado con la gracia de hablar con muchas mujeres que han abortado. Me cuentan tal cual que los síntomas son esos. Por eso los pensamientos suicidas y que algunos han llegado a cumplirlos, desgraciadamente todos están ligados de pronto a un aborto, a un suceso de estos. Después del último aborto intenté muchas cosas, pero me dediqué más que todo al esoterismo, a creer en las cartas, que me leyeran la mano, el iris, el aura, el pelo, a creer en una cantidad de cosas que no tienen sentido. Me da por ir a la iglesia, por rezarle a la Santísima Virgen, por buscar a Dios, preguntarle qué voy a hacer, por qué me siento así, por qué estoy así, quiero salir de aquí, me sentía entre la espada y la pared. Y compro un libro de oraciones católicas. Y me empezó a interesar mucho y ver que el fondo que tiene es simplemente buscar la felicidad del ser humano, no de reprimirlo, sino de que uno realmente sea feliz. En la palabra me decía, venid a mí los que están agobiados y cansados, que yo os aliviaré. Así me siento yo, yo quiero que tú me alivies, por favor, yo no quiero sentirme más deprimida, más vacía, perdida en este mundo, pues sin salida. Cuando empiezo a hacer el rosario, empiezo a sentir esa paz. Pero cuando más me entregaba al Señor, más me atacaba el enemigo, el demonio. Empecé a sentir ciertas presencias en mi casa. El equipo de sonidos aprendía, escuchaba voces. Empecé a sentir una sombra que se me acostaba encima y me aprisionaba, no me dejaba mover y me llenaba de miedo, de pavor, de terror. En mi cama dormía con un cuchillo y al mismo tiempo dormía con la Biblia. Una noche, creo que esa fue la más fuerte que viví. Sentí esa presencia y sentí una opresión fuertísima y no me podía mover, no podía hablar. Y en esos momentos que estaba desesperada, escuché una voz que fue tan dulce, tan mamá, que me dijo, ora, pero afanada, ora, 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 mi pequeña, que nunca es suficiente. Entendí por pleno conocimiento que solamente lo da Dios, que era la Santísima Virgen. Y esas luchas empezaron a ser más constantes, hasta que en un momento llegó una persona, que es también de televisión, y me dijo, amada, es muy complicada la lucha, si no estás en obediencia, no se puede. Ahí entendí lo importante de la confesión. Cuando yo confieso ese aborto, yo no podía, yo no podía hablar, lloraba, lloraba y lloraba y no sabía por qué. Y el sacerdote con el que yo estaba, gracias a Dios, pues me fue diciendo todos mis pecados y yo era completamente impactada. A ver, ¿él te decía tus pecados antes de que tú se los contaras? Sí, cada uno. O sea, que ese hombre tenía un poder especial, una capacidad especial. Dios derrama dones y carismas en sus hijos. Para ayudar a las demás personas. En este caso, me estaba ayudando a mí, que no podía, no podía hablar. El aborto es uno de los pecados más grandes y profundos, una herida muy profunda en el corazón de los seres humanos, que lo ocultamos por años. Cuando yo llego a esa parte de la confesión, yo simplemente decía, sí, llorando, llorando, sí, pero yo era impactada, como sabe, toda mi vida. Y en ese momento yo sentí y vi mi alma, vi mi alma manchada, putrefacta, maloliente. Y él en esos momentos yo sentí que me dijo, yo te perdono porque te amo. Cuando yo sentí ese yo te perdono, yo te amo, fue tan hermoso, tan maravilloso, que yo sentí el amor infinito abrazando mi alma, abrazando mi corazón. Y en ese momento entendí la infinita misericordia de Dios, que recogiendo los pecados desde Adán hasta el más pecador de hoy, es una gotita comparada con el inmenso océano de la misericordia. Y después cuando fui a comulgar, para mí fue completamente maravilloso. Y lloro de emoción porque es que recordarlo es, quiero llegar a la presencia de él para sentirlo nuevamente. Las que sois guapas, modelos, sois guapas hasta cuando lloráis. Yo cuando lloro es el horror, me salen mocos. Explícame qué es eso que llevas en la mano. Es un rosario. Este es el látigo para el demonio. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. ¿Por qué una y otra vez la misma oración 50 veces? Ojalá fueran 5.000. Aquí yo pongo al Papa, a la iglesia, a los enfermos, a los drogadictos, a las personas que han, por ejemplo, a las mujeres que han abortado, a los indigentes, por la infancia, por la virginidad, por el matrimonio, por las familias, por todos los que están pasando crisis, los niños de África, por todos los pobres, por los que están pasando necesidades, por todos los que no lo conocen, por todas las personas que me han fallado, por mis enemigos. Aquí estamos todos. ¿Y esa oración es escuchada? Sí. La oración que no escucha Dios es la que no se hace. Ya van tres casos de tres amigas que no habían podido quedar en embarazo. Ya dos tienen sus bebés y la tercera está en su primer mes de embarazo. Y así muchos, muchas, muchas historias de enfermedades, de cáncer, se han sanado, de problemas o casos, crisis en los matrimonios, problemas en el colegio, con los estudios, trabajo. ¿Cualquiera puede hoy hablar con esa mujer? Cualquiera. Es la madre de la humanidad, cualquiera. Y a los que más busca ella es a nosotros los pecadores. Voy para cuatro años estando en esa lucha y es una lucha hasta el día en que me muera. Hoy camino con los pies en la tierra, pero con mi mirada fija en el cielo. Yo ya no me siento modelo. Modelo es la Virgen. Ella sí es la verdadera modelo. A mí no me importa que me digan que estoy loca, que estoy chiflada, que se me corrió un tornillo. Soy feliz. Soy feliz. Nadie me puede quitar eso. Pueden hablar de mí lo que quieran, pero soy feliz. Tengo la paz que tanto anhelaba. No se me ocurren más preguntas, pero tengo un pequeño capricho. ¿Te importa si nos hacemos una foto juntos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!